¡Bienvenidos a Milena tu amiga! Te veo muy bien acompañada Milena de los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿cuál es el tema para este día? Bueno, ya vieron, tenemos una corte inadecuada al tema de hoy y estamos hablando este día de la recuperación del río Aselguate que representa el 3% del territorio de El Salvador y se extiende por los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. El 26.3% de la población del país vive en el área urbana de la Aselguate que es considerado el río más contaminado del país, además de presentar un largo registro de desastres también por inundaciones principalmente sobre la colonia La Málaga en San Salvador. Y la mayoría de los salvadoreños cree que este río está perdido. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales cree que es posible tener un río limpio y descontaminado. Y es por ello que hoy vamos a tratar este tema ambiental y para ello me acompaña la licenciada Lina Paul, Ministra del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida. Muchísimas gracias, Milena, muy amable. Y un saludo muy especial a todos y a todas en sus casas. También está conmigo, bueno, y eso a las mujeres. Arquitecta Claudia Blanco, directora de Fundasal. Muchísimas gracias por la invitación. Silvia Delario, directora de Ecosistemas y Vida Silvestre. Sí, mucho gusto. Bienvenida. Y Sandra Gutiérrez, docente e investigadora del Departamento de Organización del Espacio de la UCA. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es importante que hablemos. Nosotros sabemos que el Ministerio del Medio Ambiente lanzó una campaña recientemente, el 6 de junio, para ser exacta, y dentro de este plan está descontaminar el 80% del río Hacelguate. Ya empezaron y ya nos dieron una prueba. Y aquí está también la prueba. Ya empezamos y hoy nadie nos para, fíjate. Además porque, bueno, como tú lo has dicho, mujeres, hay muchas mujeres. Y las mujeres cuando decimos que empezamos y que lo vamos a hacer, francamente hay pocos que nos lo impiden. Denos una oportunidad a las mujeres y nos vamos a conquistar el mundo. Pero sí, estamos, ya iniciamos el proyecto del rescate del río Hacelguate, el río más contaminado del país. Nosotros creemos que si descontaminamos el Hacelguate, lo demás es facilísimo, pan comido. Ese es un río. ¿Pero es el proyecto inicial? Es el proyecto inicial. Así iniciamos el proyecto de rescate de nuestros cuerpos de agua. Mira, el cambio climático es una realidad. Ya esto nadie lo niega, es una evidencia. A la región que más afecta el cambio climático es al Istmo Centroamericano. Es la región más sensible al cambio climático del trópico. Y una de las consecuencias más importantes de este aumento de la temperatura y demás es que cada vez vamos a tener menos agua. El agua hay que cuidarla y hay que cuidarla mucho. Siempre hemos creído que el agua está por montones y que se puede desperdiciar. Cuando abrimos el chorro y lo dejamos caer, jamás pensamos que detrás de eso hay un cuerpo de agua que lo está permitiendo, pero que están cada vez más amenazados. Ahora que yo creo que también por el precio del agua, hoy ya la estamos cuidando porque escasea, pero no nos hemos detenido a pensar que hay que cuidar nuestros ríos. Efectivamente. Y precisamente creo que es una campaña excelente, muy visionaria, y arrancó con una estrategia para concientizar la opinión pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron cosas bien ocurrentes, como incluso paletas, café, no sé qué más repartieron, pero fue algo que la gente pudo ver, esta transformación. ¿Cómo hicieron para que esa agua pueda ser potable? ¿Cuál es el tratamiento que se le hace? Debemos creer absolutamente en este proyecto, de manera decidida y contundente. Hay varios ejemplos que se me ocurren que ya han funcionado. Uno aquí a la par, Nicaragua, logró descontaminar bastante su lago. Para quienes hayan visitado Nicaragua, saben que realmente era insoportable estar enfrente del lago. Y gracias a una, ya había ya falta de vida en el lago. Y lo han transformado, es decir, que a veces se piensa que lo hacen los países desarrollados, como Alemania, como España, que también tienen muchos ejemplos, pero lo tenemos aquí a la vecindad. Yo estuve recientemente en Frankfurt, por ejemplo, y yo le decía a un alemán, descríbame con detalle cómo era el río antes. Me dice, Claudia, insoportable. Lledía, todos los peces se habían muerto. Y hoy es un paseo urbano realmente hermoso. Es decir, que nosotros tenemos ejemplos en todo alrededor del mundo, pero también en Centroamérica, aquí a las puertas, de que un proceso como este es real, puede llegar a ser absolutamente real. Y además le puede dar a la ciudad, que es tan importante, ¿no? Hacer de nuestra ciudad un lugar lindo, un lugar caminable y disfrutable. Y hasta deportes se pueden hacer. Estamos súper ansiosos de eso, ¿no? Porque al trabajar en los ríos, también se está mejorando la calidad de vida de la población que está a la par de los ríos. Que vive en Ciudad. Y la verdad es que todos estamos a la par de los ríos. La escalón está a la par de los ríos. No solo podemos pensar en las zonas excluidas de los beneficios de la ciudad, sino también todos en determinado momento sentimos, cuando vamos pasando por un lugar, que el olor es insoportable, ¿verdad? O que el olor que llega a los patios de mi casa es invivible. Todos lo hemos sentido. Entonces, esta es una manera también de aportar al bienestar de la ciudad y de conseguir agua, claro, como bien lo dice la señora ministra. Bueno, aquí tenemos una muestra y este es el agua contaminada, ¿verdad? Sí. Esto es una muestra del río Selguate. Y acá el proceso, yo quisiera que les contaran a la población cómo se hace un proceso para descontaminar el agua, ¿en qué consiste para hacerla potable? Bueno, efectivamente es un proceso que se tiene que utilizar tecnología de plantas, de purificación. Nosotros trabajamos también en coordinación con ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos Alcantarillados, la que tiene las plantas móviles para poder hacer un tratamiento de agua, poderla purificar con membranas. Son varias membranas que tuvieron que utilizar por la calidad que tenía el río Selguate y poderla entonces utilizar. De hecho, en este ejercicio que nosotros hemos hecho de solo tomar cierta cantidad de agua, de los 50 litros que se tomaban, por ejemplo, solo 25 pudieron ser purificables por los niveles de contaminación. Y también un elemento importante a destacar es que ciertamente nos costó también encontrar un sitio que pudiéramos hacer esta agua purificable, potable, para poderla consumir. Pero el proyecto arrancó extrayendo esta agua y afuera la purificaron. Pero el proyecto realmente es ir a los mantos acuíferos. Me estaban explicando y yo le decía, ¿dónde es que nace el río Selguate? Tiene tres nacimientos. Sí, el río tiene diferentes puntos de nacimiento. En el volcán de San Salvador, en la cordillera del Bálsamo y cerca del cerro de San Jacinto. Son pequeños riachuelos, pequeñas quebraditas, ¿verdad? Que pronto van uniéndose hasta que llegan a formar el río. Cuando ya llegan, por ejemplo, a la Málaga, ya es un río un poco más robusto. Pero también es un río que ha pasado por la ciudad y el cual está intervenido. Ya no es un río completamente en su estado natural, sino que está canalizado, está embobedado, sufre una serie de transformaciones y cambios que además le quitan su naturaleza, digamos, y lo vuelven en algunos puntos hasta peligroso. Entonces, el río definitivamente es algo precioso. Nosotros no lo observamos, sino que en pequeños momentos, en pequeños instantes en la ciudad. La topografía misma de la ciudad nos lo impide. Pero si usted le pregunta a la gente, y a la par de su casa hay un río, le van a decir, no sé. O quizás sí, o voy a averiguar y yo le aseguro que hay un río, hay una quebradita. Porque así es esta ciudad. Tiene aproximadamente 250 ríos y quebradas en el área metropolitana de San Salvador. Y prácticamente, como bien lo dijo Claudia, todos vivimos a la orilla de un río o de una quebrada. Entonces, cuando hablamos de la Selguate y decimos, lo vamos a descontaminar, es que es tarea de todos, porque absolutamente todos estamos involucrados, querramos o no querramos, lo pensemos o no lo pensemos, en la contaminación del río. Y bueno, podemos ver grandes ciudades que tienen ríos hasta emblemáticos, como el río Sena famoso, pero que se hacen actividades y podríamos mencionar otros, pero para no irnos muy lejos, yo creo que es hasta saludable para la gente que vive alrededor de los ríos, porque muchos de ellos necesitan agua, agua para lavar sus cosas, agua para incluso si fuera un río limpio, para cocinar o para bañarse cuando no hay agua, qué sé yo. Y esa agua realmente no se puede utilizar. Entonces, es un proyecto que leyendo yo decía que a 10 años, más o menos, se han puesto como una meta para que pueda ser un río, pues, que ya... Recuperado. Claro, que esté recuperado. Y es que, en realidad, vaya, no voy a decir es fácil, porque no es fácil, pero es posible. Claro. O sea, es tan realista, no es un sueño, no es una ambición, así como decir, esta gente está un poco asoñadora, ¿verdad? De hecho, todos los ministros de Medio Ambiente han dicho que van a descontaminar el Azalguate, los alcaldes de San Salvador, de la capital, el ahora presidente de la ANEP, lo dijo en su momento. Yo creo que el punto es que todos han hecho algo para que esto sea posible ahora. Es decir, nosotros podemos hacerlo porque hubo en algún momento un presidente de ANDA hace como 25 años que hizo una obra extraordinaria, hizo unos colectores que se conectan a todos los alcantarillados que a su vez están conectados a todas las casas del área metropolitana de San Salvador. Casi todos tienen esto. Entonces, estos colectores van a parar a una salida a donde nosotros vamos a hacer las plantas de tratamiento. Entonces, es posible recogerla. Es posible porque el ministro de Ambiente anterior ordenó hacer un plan nacional hídrico que requería un diagnóstico e identificó todas las fuentes contaminantes del río Azalguate. Entre ellas sabemos que también hay empresas. Exactamente. Y ya las tenemos con nombre y apellido. Cuadriculadas. Cuadriculadas. En la mira, en la mira. En la mira y sabemos cuánto. Y no queremos, fíjese, no queremos decir, ah, estas empresas son malas. No. Las queremos como socias y ya nos reunimos con ellos y les hemos dicho, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos para ayudarlas? ¿Y cómo en conjunto vamos a plantear hacerlo? Y las empresas han reaccionado positivamente y han dicho, ok, si lo vamos a hacer todos, o sea, si realmente ustedes nos aseguran que esto lo hacemos, entramos y ya están. Incluso ya tenemos, digamos, en una parte del tramo eran cinco empresas las contaminantes. A dos ya incluso tienen el dinero, los diseños y los permisos para construir las plantas de tratamiento. Ya, entonces, súper bien porque se incorporan. Ahora, esto requiere sobre todo la incorporación de las ciudadanas. Sí, y quizás es importante que hablemos acerca de la concientización, de la educación, nuevas prácticas. Sí. Es un todo, porque se requiere, por supuesto, del ministerio y de AMDI, de las empresas, pero los ciudadanos creo que son claves para poder lograr esta meta a un plazo de riesgo. Es un proyecto transformador. Sí, así es. Desde la experiencia de Fundasal, se ha trabajado en el mejoramiento de barrios, que son el mejoramiento de las zonas que tienen alguna carencia dentro del área metropolitana. Y en todos los barrios que hemos trabajado, así como dice Sandra, en todos los barrios ha habido un río. Es decir, toda nuestra gente, al urbanizar el área metropolitana de San Salvador, se emplazó en áreas muy cercanas a lo que nosotros llamamos las quebradas, ¿verdad? Fueron los únicos lugares que acogieron la migración interna, por la migración campo-ciudad, después la migración por causa de la guerra. Es decir, estas zonas se fueron llenando y se han ido llenando con enormes carencias, sin agua, sin calles, sin recolección de basuras. Esto es algo que ha transcurrido y que es la historia urbana de nuestro país. En ese sentido, tanto la población como el río, creo yo, son víctimas. Son víctimas porque el río no ha querido ser sucio, ¿verdad? El río era limpio. Sabemos de anécdotas incluso de nuestros padres o nuestros abuelos. El río era bueno para la diversión, que el río era un lugar que te acogía para los sábados y domingos, ¿no? El río no tiene peces, por decirlo así. En algunos puntos sí. En algunos tramos, sí. Claro que sí. En algunos tramos todavía. Hay nacimientos, hay pecesitos. ¿Por dónde están los nacimientos? Sí. Hay algunos tramos en que se ven los peces y uno dice, y si pudieran transitar por todo el río. Y mira, hay unos lugares divinos. Hermosos, así es. O sea, paisajísticamente, que no le tienen que envidiar a otros ríos de Alemania o de Europa. En general, bellos lugares que podríamos aprovechar para hacer proyectos turísticos, proyectos de diversión. Nosotros aquí tenemos pocos lugares a dónde ir con nuestros sábados. Está lleno de nacimientos de agua. Interesante. En toda su trayectoria. Ahora, yo quiero que me digan, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando le ofrecieron? Bueno, es que te ofrezca un café. Yo creo que los alboreños nos encanta el café. Pero que una vez te digan, con el agua del río hace el guate un poco así que asustos. ¿Y cómo reaccionó la gente? No sé, ¿a quién estuvo? Lo que pasa es que eso queríamos, crear un shock. Porque la gente no da un 5 por el hace el guate. ¿Cómo no? Ya empezaron. Ya empezaron a dar sus cosas. Sí, ya empezaron. Y entonces llegaba y le decíamos, ¿quiere café del río hace el guate? ¡Qué loco! Guácala, no. Jamás. Hay gente que no se los tomó ni que se los regalara, ni agua. Hicimos agua, claro. Hicimos minutos con agua del hace el guate. Y la gente decía, pero estos están re locos. Y queríamos causar ese impacto. O sea, que la gente dijera, ok, pero y estos que pretenden. Y la gente que confía también en el tratamiento que se le ha dado. Ah, no, mira. Que no sean enfermados. No, no, no. Que se comieron esas paletas. Nadie se enfermó. Y lo mandamos a certificar al laboratorio. Yo me comí una paleta, no me enfermó. Al laboratorio de, pues sabes, la señora embajadora de Estados Unidos. ¿Tomó cafecito? Tomó jugo con agua del hace el guate. Mira qué cosa más bella. Porque ella también es una entusiasmada ahora de este proyecto. Y ella quiere ayudarnos a hacer este proyecto. Entonces, brindó con nosotros con un jugo del hace el guate. Entonces, sí. Como digo, reacciones. Eso queríamos que la gente dijera, ¿qué pasa? Y nosotros podríamos decirle, mira, sí limpiamos el río del hace el guate para así tuviésemos el agua. Para ese tipo de cosas lo ocuparíamos. En los ríos siempre no son como tan potables. No, no. Pero que puede ser un río donde uno pueda bañarse, puede ir a pescar, que hacer calles. Sentarte a la para, comer. Sí, es decir, pues tal vez no para tomárselo, tomar el agua, pero sí para convivir con el río. O utilizar el agua para riego, porque efectivamente hay muchas zonas del hace el guate ya en los municipios de Apopa, de Aguilares, que efectivamente se utiliza el agua para riego. Pero si está contaminada, entonces esa agua tampoco está disponible. Y lo que estábamos diciendo, de que con el plan hídrico se nos está diciendo, de que no estamos teniendo agua, estamos teniendo años de periodos secos. Entonces, el agua que tenemos en los ríos hay que aprovecharla lo más que se pueda. Nosotros captamos varios nacimientos del área metropolitana de San Salvador, cerca de la zona esta de La Chacra, no sé si la ubican ahí por la policía. Captamos agua de los nacimientos y lo que hicimos en zonas excluidas de la ciudad fueron piscinas. Piscinas con agua limpia. Piscinas naturales. Que son una maravilla. Es decir, en comunidades muy presionadas por la alta densidad, generadas un par de piscinas, que además no significa mayor gasto para la comunidad en términos de administración, porque es agua que solo hay que ensamblar el tubo ahí, porque está saliendo el agua limpia. Y esto representa un espacio público de película. Pero esto en determinada época del año. No. Es constante. En esta zona que nosotros llamamos los manantiales, que es la chacra, hay agua todo el año. Y era un agua que salía limpita, 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 y a los pocos metros se contaminaba. Entonces, la rescatamos antes de que se haya contaminado. Vamos a hablar de esas acciones que nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar para ayudar a este proyecto, porque el río y el agua es de todos los salvadoreños. Venimos después de esta pausa. Hoy estamos hablando de rescatar el río Hacelguate y, por supuesto, descontaminarlo. Y este es el plan, el objetivo principal de la recuperación de ríos urbanos que contempla la construcción de infraestructura a lo largo del río para disminuir su degradación un 80% en un plazo de 10 años. No es de la noche a la mañana, porque también es una estrategia bien integral y vamos a hablar que también nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte y no darle la espalda al río, que me encanta esa frase que usted me dijo. Bueno, vamos a hacer la prueba de qué tan potable. Aquí tenemos café hoy. Café del río Hacelguate. Ahí está el azúcar. Este es el mío. Este es el suyo. Va, yo voy a agarrar este. Yo lo voy a probar sin azúcar para sentirle de verdad. Exacto. Vaya, pues, no le voy a poner azúcar. Entonces, me lo voy a poner. Brindis por las utopías. Aquí está, mire, cafecito con agua ríos. Hacelguate. Hay que creer en este proyecto. Sí, señora. Y qué bueno que, pues, aquí está la prueba. Olor rico. Yo soy experta en café. Guau, delicioso. Lo siento, normal. No, está delicioso. Rico, super rico. Nada diferente. En serio, super rico. De verdad, compañeros, que nos están viendo, super rico. Y esta fue una de las estrategias que hicieron para que la ciudadanía dijera, ¿cómo es posible? Que se puede hacer, claro, que se puede hacer, sentémonos. Y creo que es importante que nosotros, pues, contribuyamos a esto, a este proyecto, las personas que viven en los alrededores del río también, porque si sabemos, nosotros como salvadoreños a veces solo sacamos la mano y tiramos todo, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, me imagino yo que los que viven en los alrededores, todo al río. ¿Cómo vamos a hacer para que cambien su mentalidad? Bueno, estamos efectivamente con esta campaña, que lo que queremos es concientizar, pero también que las comunidades, las colonias, por ejemplo, hay muchas juntas directivas que quieren recuperar sus espacios verdes, que efectivamente también adopten y recuperen, que nosotros las conocemos como quebradas. Y porque en San Salvador, como también desconocemos de dónde nos proveemos de agua, al río lo estamos utilizando solo para tirar basura, para tirar aguas residuales. Entonces, lo vemos como un espacio de basura. Y decían también que lo importante del proyecto era concientizar a la población también, porque es cierto, nosotros cosas que no son reciclables, nosotros las tiramos al río y así obviamente no va a haber vida en ese río. Y es importante una campaña también. Yo creo que hoy los niños, los niños son muy verdes, con mentalidad muy verde. Ellos quieren salvar el planeta, quieren salvar las especies en peligro de extinción. Y qué bonito que hoy, y más que todo, todos los de San Salvador también nos unamos a esta campaña. Y ustedes me están invitando para ser parte de esta campaña, creo que es muy noble. Los niños, acabas de decir algo fantástico. Yo he estado muy recientemente invitada en el colegio de mis sobrinos, les mando un gran beso a mis sobrinos, divinos. Hicimos el cuento del río, de un río que estaba sucio y que quería ser limpio. Y todos, absolutamente todos, estaban abiertos, entusiasmados y comentando. Es cierto, los niños tienen un potencial enorme. Y no solamente acá en la ciudad, sino que también tenemos que pensar en los niños rurales y cómo estamos vinculándolo con escuelas, con otros centros que pueden tener relación con el arte, por ejemplo. El arte es otro tema importante. Cómo traemos el arte a que el corazón se abra para recuperar el río. Así es que allí yo creo que hay otros métodos, aparte de enseñarle a la población y decirle, mire, el agua, usted abre el chorrito, pero sabe exactamente todo lo que cuesta que usted abra el chorro. Y sabe, por ejemplo, que hay personas, mujeres sobre todo, ahora que estamos en un foro de mujeres, que a las tres de la mañana se levantan con un cántaro a traer agua para su familia, a cantarada y llevándola. Usted abre fácilmente el chorro, pero hay una gran cantidad de personas que no pueden eso. Que no tienen ese privilegio. Exacto. Y para quienes además el agua es cara, mucho más cara que para nosotros que abrimos el chorro. Entonces, que nosotros conozcamos esas realidades es importante, porque a partir del conocimiento podemos empezar a cambiar las actitudes. Y también creo yo que es por salud, porque yo le decía, bueno, por ahí, por la Manuela Enrique Araujo hay una quebrada. Y esa quebrada, ¿cómo huele? Me imagino yo que esa es la que parte del río Hacer Huerte, ¿verdad? Y hay momentos que es un olor tan fetio, tan espantoso, que es realmente insoportable. Entonces, para todos los ciudadanos, porque usted me decía, nosotros le damos la espalda al río, porque no lo vemos. No lo vemos. Yo recuerdo que siendo estudiante, vinieron una delegación de estudiantes, holandeses, y fuimos a hacer un proyecto, sí, dentro del área de la arquitectura, y todos pensábamos en tapar el río como una solución arquitectónica. Los holandeses se asombraban tanto, decían, no, los ríos no se tapan, los ríos se disfrutan, se camina a la par del río, eso no puede ser así. Nosotros tenemos medido, medido con las unidades de salud de los barrios diferentes en el área metropolitana de San Salvador, cómo disminuyen las consultas de la línea base que sacamos al entrar a un barrio, cómo disminuyen las consultas en las unidades de salud cuando el río ya está limpio. En términos de enfermedades gastrointestinales, por supuesto. Sí, a la cabeza. Sí, que tengamos un indicador que nos diga cuánto mejora sentir un olor diferente, ¿no es cierto? Porque eso, no sé cómo se pueda medir la calidad del aire, ¿no? También una manera de medir la calidad del aire. Pero es que también eso es una transformación. Pero debe pasar por la sensibilización. Es indispensable porque si el Estado está decidido en este momento a transformar esto, debe ser sostenible. Y solo nosotros lo vamos a poder hacer sostenible. Tiene que ser un proyecto de nación, pues un proyecto que perdure. Y si se limpia, es como la casa, ¿no? La casa se limpia, pero la casa hay que luchar por mantenerla limpia, ¿no? Entonces que todos nos apropiemos de mantener limpia la casa. El hecho de que el proyecto dure 10 años en una primera fase, porque usted mencionó el río Sena, más de 100 años tienen trabajando en ese río. El río Charles en Boston, más de 100 años. Entonces nosotros empezamos con 10 años, pero hay que prever... Para que ya no se vea así. Ya no se va a ver así para nada. En 10 años que así no se vea como esa boca... A veces se ve un poquito más oscura, honestamente. Ahorita lo creo. Se ha ido toda la basura y todo el marco. Pero yo creo que definitivamente nadie puede obviar que hay que descontaminar el río. Ya tenemos, desde hace un mes y medio, tenemos al equipo de Inglaterra, de Gran Bretaña, haciendo los diseños de la planta de tratamiento o las plantas de tratamiento para descontaminar el río Selguate, todas las aguas residuales domésticas. Ya el gobierno de Gran Bretaña ofreció un fondo de hasta 500 millones de dólares para hacer estas soluciones en el río Selguate, también en Santana y San Miguel. Vamos a empezar acá, en San Salvador. Vamos a empezar acá en San Salvador. Ya tenemos entonces el financiamiento, que bueno, que está siendo ahora evaluado y demás por las instancias gubernamentales. Pero, como dicen, son ustedes quienes tienen que estar en este proceso. Y nosotros tenemos una página web que se llama www.aguadelaselguate.com. Bueno, en esta página web, ahí está una sección que dice cómo ayudo. Porque es la pregunta que uno hace, a veces uno quiere. Uno dice, sí, soy súper verde. Ajá, pero ¿qué hago? Uno a veces no es que no quiera, es que no sabe cómo. Entonces, nosotros vamos a promocionarlo, hay que ingresar. Al principio, habían puesto, habíamos, digo, el equipo habíamos puesto algunas sugerencias como, no compre detergente con fenicloramina cutulina. Y uno decía, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde sacaron eso? No, ahora tenemos recomendaciones que uno puede seguir. Porque, francamente, a veces nos llenamos de un montón de cosas que no sabemos bien cómo hacer. Ahí dice, si usted, si hay un basurero, por ejemplo, un botadero de basura en algún lado, tómele foto y mándelo al ministerio y veamos cómo lo resolvemos. Por ejemplo, mandaron uno de unas telas, retazos de telas que una empresa llegaba a tirar al río Selguate. Y al mismo tiempo, Ciudad Mujer nos estaba pidiendo retazos de tela para hacer sus muñequitas. Entonces, nosotros, en lugar de ir a poner multas y no sé qué, no sé cuánto, les dijimos, no, mire, su castigo, señores de la empresa, es que ustedes todo esto lo van a recoger y se lo van a donar a Ciudad Mujer. Entonces, ¿cómo buscamos soluciones a cada uno de los problemas? Y no más problemas, más enfrentamientos. El río Selguate nos tiene que acercar a todos, nos tiene que unir. Y realmente no importa la religión que seamos, no importa el partido político que seamos, no importa el sexo. En lugar de la ciudad donde vivamos. Es lo que respiramos todos y la nariz no se tapa porque seamos de una forma o de otra ni el estómago. Entonces, este proyecto tiene que unirnos, tiene que hacer que todos digamos, ok, vale la pena y yo puedo aportar. Y cómo, ah, me voy a la página del escuadero. Y si no está ahí, ay, si usted tiene una idea, mejor, mándenos la idea y nosotros la ponemos ahí y le damos el crédito a quien lo hizo porque todas las ideas son súper valiosas. Claro que sí. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque me decían que son tres tramos principales que ustedes consideran que si estos tres tramos donde más se está contaminando el río son tratados y se recupera esta agua, entonces en un 80% el río se recupera. ¿Cuáles son más o menos las zonas? Bueno, tenemos efectivamente en la zona de, como el río Azelguate tiene varios afluentes, nosotros los identificamos en la zona del Tomayate, que es un tramo también del río que es donde debemos de trabajarlo, el río Zumpa, que es donde está el municipio de Soyapango y también acá en la zona de la Quebrada del Piro, nosotros la conocemos como la Quebrada del Piro, que es Antiguo Cucatlán y Santa Tecla. Y Santa Tecla, perdón. Y entonces ahí efectivamente lo que requerimos es que si bien nosotros como vamos a hacer esas inversiones, pero que también ponga su parte la empresa privada, que efectivamente trate. Tenga mejores prácticas. Y que aunque se va a tratar el agua, no quiere decir que vamos a seguir tirando aguas residuales al río, sino como también lo que usted mencionaba de cambio de prácticas. Sí. Que desde los hogares o cuando vamos a comprar una casa, que realmente verifiquemos también cuál es, que siempre cuando uno va a comprar una casa, lo que ve es si tiene agua, si está cerca de donde uno se moviliza, pero que también le pongamos atención ya a qué tratamiento se da de esas aguas residuales. Porque realmente no sabemos nosotros, esas aguas, qué es lo que se hacen. Y para complementar quizás también lo que está diciendo Silvia es, hay acciones de saneamiento, pero también hay acciones urbanas. Tenemos que mejorar los espacios públicos. Hay proyectos en la UCA, desde hace tres años estamos trabajando en proyectos en el Departamento de Organización del Espacio con los estudiantes, imaginándonos ciclovías, parques, inversiones en vivienda. Exacto. Y hay proyectos desde grandes proyectos urbanos hasta proyectos pequeños, por ejemplo, como teatros al aire libre, como huertos urbanos, que es otro gran tema. Pero, por ejemplo, en cuanto al río Acelguate, ¿hay algún tramo que se pueda recuperar como para que la gente pueda llegar? Claro, varios, varios. Que sea accesible a la ciudadanía. Claro que sí. Acabamos de hacer un taller con los colegas de la Universidad Católica de Chile. Ellos han recuperado 48 kilómetros del río Mapocho, en Santiago. Y vino la arquitecta que ha estado a cargo del proyecto y con los estudiantes identificamos 10 kilómetros en el río Acelguate. Hicimos 10 proyectos en diferentes puntos del río Acelguate. Es posible. El río Acelguate tiene una cantidad y no solamente ese río. Y hay acciones que ya comenzaron. Hace tres años, cuando iniciamos, yo quisiera otra vez mandar un enorme saludo a los amigos de Valle del Sol y de Nueva Popa. Porque ellos creyeron en nosotros. Ahí donde en todas las noticias le van a decir que pasan cosas terribles, ahí la gente ya está trabajando. Y ellos comenzaron, nos acogieron y nos enseñaron lo que tienen. Me parece interesante, primeramente, concientizar a los que viven a los alrededores del río. Porque de repente uno puede ser que va y tira la basura, pero cuando te dicen es tuyo, que te cambia la perspectiva, defiéndelo y que tú empiezas a ver, ya no huele feo, ya no voy a querer que esto vuelva a suceder. Es un parque bonito. Exacto, está mejorando incluso para la vista, los niños pueden ir a jugar ahí. Es decir, empezamos a ver cambios. Ahora, otro de los elementos importantes de los que estábamos hablando, me imagino yo que es concientizar también al que va pasando. Porque si nosotros solo sacamos del carro la basura y la tiramos, va a dar estas quebradas. Sí, exactamente. Y además sabemos los problemas que se llevan también en época de lluvia, que se tapan las alcantarillas. Ahora bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar más de cómo podemos nosotros rescatar las ríos del Guate y que nos sintamos orgullosos que sea algo ícono de nuestra ciudad de San Salvador. Estamos hablando de la recuperación del río Selguate. Y bueno, no solo yo, en Canal 12 voy a apostar por esta agua potable. También mi equipo lo va a hacer así que pase el chico del café y nos va a servir más café. A ver, vamos a ver, aquí tengo a Ricardo que trabaja con nosotros y también nos acompaña parte del equipo de producción. Que ustedes no lo ven porque están siempre trabajando. ¡Ay, May! Los cámaras, o sea que las cámaras están solas, no se van a mover hoy. Bueno, ahí el azúcar. Sin azúcar, ¿para qué lo pregunto? Ah, ya tiene. Ahí está Ricardo. Vamos a presentarlo con nombre y apellido. Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey, él es el chico que está en la cámara uno. El que me hace las tomas así, cerquita. Son de los primeros a acompañar la aventura. Vaya pasando, vaya pasando. Porque va el siguiente. Aquí está de Cojutepeque, la tierra de los chorizos. Darwin y Iván Pineda. También Darwin a veces está en la cámara uno. El chico fit de los camarógrafos. Adelante. Nuestro chinito, ¿le gustó? ¿Le gustó? Disfrútelo. Nuestro floor manager, chinito, su nombre completo. Vladimir Ernesto Bonilla. Vladimir Ernesto Bonilla. Vamos a darle también. Es el floor manager el que da las indicaciones. Y el que canta, el último en pasar. Nuestro camarógrafo de la grúa y la cámara dos. Vaya, puede decir que tomó. Y canta de verdad. Café con el río, del río, agua del río Acelguate. Víctor Alfonso Medrano, nuestro cámara dos. Y a veces también de la grúa. Que canta como Eros Ramazotti. Hoy va a probar café con agua del río Acelguate. Y mi productor también va a dar el ejemplo. Don Edwin Hidalgo, véngase para acá. Salga de allá del máster. Porque todavía hay más café y a todos les vamos a dar. Ese cuchuco. Para que sigan la jornada del canal 12. Y puedan decir, yo probé cafecito con agua del río Acelguate. Edwin Hidalgo también se suma. Bueno, y él que es buzo. Pero buzo de verdad, no es que solo es buzo. Yo lo sé, yo lo sé. Es mi envidia. Sí, él va a los lagos. Que vaya a acompañarlos. Allá a limpiarlos en jornadas. Así que va a estar muy alegre por este proyecto. Híjole, por poco no le alcanza. Sí, Edwin. Pero quedó para ti un poquito. Salud. Gracias. Gracias. Oye, puedes decir, mira, hay que sumarse a ir a limpiar el río Acelguate. Hagan jornadas también. Porque me estaba comentando la señora ministra que en el Acelguate hay bastante basura. Y que incluso cabinas de teléfono encontraron. Y que tienen un proyecto para reutilizarlas. Sí, en realidad queremos... Mucha gente a la orilla del río Acelguate no tira la basura al río porque no quiere dejarla en frente de su casa. Porque los perros la van a deshacer. Entonces ellos prefieren tirarla al río. Y eso causa mucho problema. Entonces nosotros vamos a rescatar estas cabinas telefónicas que en algún momento se utilizaron. Y las vamos a utilizar de basureros. O sea, las vamos a poner ahí una malla ciclón a los lados y arriba. Y un palo. Y esto les va a servir a la gente para que ahí pueda llevar su basura. Y que realmente las alcaldías también nos reunimos con todas las alcaldías del área metropolitana de San Salvador. Y los alcaldes han puesto a este proyecto del río Acelguate como una prioridad. Una alta prioridad. Sí, porque me imagino que tienen que trabajar en conjunto las alcaldías. Absolutamente, absolutamente. Y los alcaldes... Bueno, el alcalde de San Salvador, el señor Nayib Bukele, dijo... Mira, este sería la primera gran obra ambiental de gran magnitud. Y que claro que nos apoyarían enormemente. Entonces, bueno, creemos que va bien la cosa. También tendrían que trabajar entonces con la alcaldía de Santa Tecla. Absolutamente. ¿Con la de Nuevo Cuscatlán, será? Con varias alcaldías. O con la de Antiguo Cuscatlán. Con la de Antiguo Cuscatlán. Santa Tecla, que también son alcaldes. Bueno, en Antiguo está Doña Milagro Navas, que es una alcaldesa divina. Yo la quiero mucho y sé que nos va a apoyar en este esfuerzo. Además, es presidenta de Comúres y una mujer que cuando dice, esto es lo que quiero hacer, lo hace y lo desarrolla muy bien. El alcalde de Santa Tecla, que también ha mostrado su interés por apoyar este tipo de proyectos. Y sabemos que se van a ir sumando. Ya estamos con los alcaldes de Mexicano, con los alcaldes de Lela Distinta, Soyapango también. Porque claro, viene de todos lados el agua. Sí, viene de todos lados. Entonces, bueno, ellos han dicho que sí, que esa es su prioridad. De manera que vamos a tener ese apoyo. Bueno, quiero conocer los comentarios de la gente el día de hoy a través de nuestra fanpage. Lo puedes hacer. Nos encuentras como programa de televisión Milena, tu amiga. Y quiero ver qué es lo que opina la gente. ¿Será posible o no será posible la recuperación del Rivas El Guate? Vamos a ver. Porque realmente todo lo que me han comentado, sí es una estrategia posible. Ah, tengo comentarios genéricos. Dice que Luis Salinas, que a veces la capacidad la tiene. Vaya, aquí le están diciendo capaz, señora ministra. Gracias. Lo que les falta a veces es voluntad. Y es que yo creo que somos un todo. Sí. No podemos dejarle todo solo a un ministerio. Vanessa Mil dice, yo pienso que primero hay que tratar de educar a las personas a que no contaminen nuestros ríos, ya que ahí empieza la contaminación, la falta de cultura que tienen las personas al tirar la basura a los ríos. Y pues yo pienso que se tienen la capacidad siempre, cuando estén de la mano, las dos áreas, tanto las personas como las autoridades, para mantener nuestro medio ambiente limpio. Vanessa. Sí, has dicho algo que es clave. De Angélica, sí lo pueden hacer, pero como ellos son cómodos, no, no. Todos somos cómodos, hasta para tirar la basura. Todos le hemos dado espalda al río. Todos hemos sido parte de esto. Marlene Quijano, si tienen la capacidad, se necesita trabajar en conjunto a la población y hacer conciencia que si está contaminado es debido a que no estamos haciendo nada para dejar de contaminarlo. Así es, Marlene. Pero vamos a empezar a tomar acciones. Laura Martínez, todos tienen los que les faltan voluntad de sí mismos de tener limpio y descontaminado el país, pero lastimosamente el país no trabaja si no hay dólares por delante. Pero bueno, nunca progresamos por tanta gente cómoda que no trabajar por ver mejor al país. Y bueno, bendiciones. Eli Cáceres, claro que tiene la capacidad, hace falta la voluntad. Bella. Carmencita de López, tienen capacidad, lo que pasa es que no lo hacen por falta de voluntad. Bueno, esto están copiando, todo es por falta de voluntad. Y yo creo que sí tenemos que, hay bastantes comentarios, yo creo que sí, más abajo dice que hay disposición y sabe que hay uno que dice, José Roberto, esa situación inicia en 1950, dice, cuando inició la contaminación con las mismas personas que llegaron a recibir cerca del río. Aparte casi 100 industrias. Él está muy bien informado, José Roberto, muchas gracias. Hay bastantes comentarios, les agradecemos, pero ahora nosotros, ¿cómo nos motivamos entonces como ciudadanos? Porque si somos parte importante, para ir concluyendo, ¿qué le diría usted a todos los salvadiños que nos están viendo? Bueno, efectivamente, y como lo decían en los mensajes, que solo falta voluntad, entonces esto todavía es más fácil, porque si todos nos sumamos, contribuimos y realmente no solo desde ciudadanos, sino también muchos tienen sus empresas y que también entonces hagan su labor como funcionario público, no solamente el Ministerio Medio Ambiente, sino otras instituciones de gobierno y así la academia misma, que como decíamos y hoy en la tarde conversábamos, que hay muchas iniciativas de estudiantes, entonces que ya solo falta ponerlas en práctica y entonces hay que hacerlo. Así que es un llamado a que todos entonces ya comiencen a hacer las cosas, a hacer la acción ya. Por acá decía Anita Rivera que hay que empezar con nuestros hijos, volvemos al tema de los niños, también porque la población lo que pasa es que tomamos esas medidas de prácticamente utilizarlo para tirar la basura. Entonces sería también una campaña necesaria para concientizarnos a los que vivimos en la capital y sus alrededores. Y yo creo que ya hay muchas personas con una enorme conciencia, por ejemplo, las personas mismas que recogen nuestra basura. Hace un par de días estuve platicando con el señor de la basura de mi colonia, de mi pasaje, y me dice, mire, aquí tenemos todo ordenadito, aquí van las latas, aquí van las botellas, aquí van... Y esta basura, me dice, ¿sabe qué? No va a llegar al mar, porque nosotros la cuidamos y la limpiamos antes. Y déjeme decirle que qué bonito e interesantes sujaritos. Y esta basura, y esta basura se recupera además. Tómenle por favor, son audífonos. Son mis audífonos, para que vean que la basura puede tener otras utilidades. Audífonos, súper. Porque nosotros estamos tirando... No hay mis aritos de audífonos. ¿Verdad? Tirando recursos, esto lo hacen los artistas nuestros. Entonces, estamos votando, todo esto lo estamos votando. Y puede servir, tiene nueva vida, le podemos dar nueva vida. Entonces, yo sí creo que, claro, voluntad, la voluntad la vamos poquito a poco, como trabajo constante para poder llegar a tener finalmente el trabajo entre todos. Es un sueño que es posible. Es un sueño que es posible. Su reflexión, sí. Yo pienso que también, desde todas las ONGs, como Fundasal y otras que trabajamos en el hábitat popular, también tenemos que sumarnos a esto. En octubre de este año se lleva a cabo una conferencia mundial que se llama el hábitat, una cumbre mundial de hábitat, el hábitat 3, que lidera Naciones Unidas. Y una de las metas que nosotros tenemos como ONGs es llevar ahí el tema de hacer ciudad sobre la ciudad. Necesitamos hacer ciudad sobre la ciudad. Descontaminar los ríos urbanos es hacer ciudad sobre la ciudad. Estamos hablando de una enorme necesidad de adaptación ante impactos negativos por el cambio climático. Hacer ciudad sobre la ciudad es una medida muy concreta y me atrevería yo a decir la más barata y de mayor impacto que puede haber, las dos cosas, más barata y de mayor impacto que puede haber para enfrentar los impactos negativos del cambio climático. Es cierto lo que dice este señor Roberto por el Facebook, que es una deuda de los años 50. Por eso decía yo que son, ahí hay dos víctimas, ¿verdad? Hay la víctima del río, pero también hay la víctima de una población que se ha llegado a sentar ahí y que requiere de una urgente atención. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en comunidades que tenían 60 años de vivir donde vivían y jamás se había recolectado la basura. Interesante. En plena ciudad. Las prácticas se necesitan. Ahí se conjuga también un programa muy importante desarrollado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano que quiere mejorar estos barrios. Todo esto va a contribuir sin duda a que la medida de sanear el asalguante sea sostenible en el plan. Claro que se puede. La felicito a usted y a todo el equipo que tiene detrás con este plan, que claro que sí es posible. Creo que nos merecemos los salvadoreños y los que vivimos aquí en la ciudad capital, tener un río emblemático, limpio, sano, para que nosotros podamos ir a pasear, para que tengamos una mejor calidad de vida. Así que todos podemos poner nuestro granito de arena y ya sabemos que tenemos que ingresar para ver qué acciones podemos tomar. Les agradezco. Y bueno, aquí me despido con otro sorbito de mi café con agua del río Selguate. Salud. Salud. Salud.